Hola, bienvenidos a este video tutorial de la materia de cálculo integral. Vamos a seguir avanzando en este segundo video con integrales por fórmula. En este caso veremos las siguientes funciones trigonométricas, trascendentes, inversas, exponenciales, logarítmicas. Pero únicamente no con métodos de integración, sino aplicando fórmulas. En algunos casos, como en este, aprenderemos a resolver integrales utilizando un poco de estrategias algebraicas. Entonces, ¿cómo podemos iniciar este tipo de integrales? Bien, lo que aquí vemos es que de inicio no tenemos fórmulas y nos damos cuenta de nuestro formulario. No hay fórmulas que me definan integrales donde tenemos, en este caso, divisiones o productos. Entonces, lo que hay que hacer es recurrir a identidades trigonométricas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos nuestra integral. El seno de x, esta no tiene una descomposición, pero abajo, el 1 menos seno de x sí tiene una descomposición. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, recordamos que en las identidades trigonométricas tenemos las pitagóricas que vienen así. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Esta es una identidad trigonométrica que podemos ver en cualquier, en este caso, formulario de identidades. Ahora, ¿qué pasa si despejamos el coseno cuadrado de x? Me queda 1. El seno está sumando, entonces pasa restando. Y si nos damos cuenta, acabamos de encontrar una identidad con la cual podemos sustituir un equivalente, que en este caso sería el coseno cuadrado de x. Entonces, aquí sustituimos el coseno cuadrado de x, diferencial de x. ¿Ok? Ahora, bueno, ya que hicimos empleo de nuestra identidad, nos quedamos con esta expresión y empezamos a manipularla. Es decir, como el coseno aquí está al cuadrado, lo vamos primero a dividir el seno, que divida un coseno. Y como me falta otro coseno, pues lo voy a poner justo así. Entonces, esto, algebraicamente, pues es posible. Coseno por coseno me da coseno cuadrado, entonces no hay problema. ¿Para qué lo hacemos? Sabemos que esta es una identidad trigonométrica también. Seno entre coseno siempre equivale a la identidad trigonométrica, lo vamos a poner aquí abajo, la tangente. Entonces, esta de aquí equivale a la tangente de x, justo esta, esta expresión, equivale a tangente de x en cualquier formulario. Mientras que esta es una de las inversas y equivale a la secante de x. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Seno entre coseno, tangente. El inverso del coseno es la secante de x. Y ahora sí, hemos llegado a una relación que ya, si nos vamos a formularios de cálculo integral, sabemos a cuánto equivale esto simplemente con ver el formulario. La integral de la tangente de x, secante de x, es igual a la secante de x más nuestra constante de integración. Y listo, ahí tenemos el ejercicio resuelto. Si nos damos cuenta, no es más que manipulación. No necesitamos ningún método específico de cálculo integral para poder hacerlo. Vamos ahora con la expresión número 2 que tenemos aquí. En este caso, no vayamos a hacer lo siguiente. Sería un error tratar de hacer esto. x entre x y anular las x y dejar el 2. Esto sería un error matemático. En las identidades trigonométricas no tienen las reglas algebraicas que nosotros conocemos, sino siguen sus propias reglas trigonométricas. Para eso existen las identidades. Y tenemos una identidad que nos va a servir, que es esta. El seno del doble del ángulo, esto es igual a 2 por el seno de x por coseno de x. Entonces vamos a sustituir el seno del doble del ángulo siempre que veamos senos dobles, o senos triples, o senos cuadrados, trataremos de equivaler a una identidad trigonométrica. Entonces arriba, en lugar de poner 2 seno de x, pongo 2 seno de x coseno de x. Todo sobre seno de x. Diferencial x. Si nos damos cuenta, el seno y el seno, seno que multiplica y seno que divide, son idénticos, entonces a ellos sí los puedo anular. Completos. Seno con argumento de x, seno con argumento de x. Es decir, toda la función, en este caso, se anula. Luego, 2, que es una constante, puedo sacarla según propiedades integrales, para que me quede nada más coseno de x por el diferencial de x, si nos damos cuenta. Ya que seno y seno se anuló. Entonces, automáticamente esto ya nos da una fórmula. Sería 2 y la integral del coseno de x ya está en formularios. Entonces, nuestra integral del coseno de x es el seno de x. Así, positivamente. Más una constante de integración. Y listo. Tengo ahora sí mis integrales indefinidas. Vamos a aplicar los mismos métodos para resolver estas integrales. Entonces, la primera, tenemos que, de igual manera, está un poco revuelto, pero si nos damos cuenta, si hay un denominador, podemos algebraicamente dividir toda la expresión de arriba entre cada uno individualmente entre el término de abajo. Entonces, esto nos quedaría 1 entre coseno cuadrado de teta. Esta sería la primera. Más, ahora viene el segundo, que es coseno cuadrado de teta, entre el mismo denominador. Ahí está. Todo esto diferencial teta. Así. Entonces, ¿esto qué nos arrojaría? Bueno, pues ya 1 entre coseno es una identidad trigonométrica, tal como lo hemos visto. Es la secante. Como está el cuadrado, no va a cambiar a secante, sino simplemente va a cambiar a secante cuadrada. Secante cuadrada de teta. Esto lo podemos ver en cualquier identidad trigonométrica. La inversa del coseno es la secante, pero como está el cuadrado, le ponemos secante cuadrada. Ahora, coseno cuadrado entre coseno cuadrado se cancela. Ojo, no me vayan a poner cero aquí. La cancelación de todos los términos siempre nos da como resultado 1. Ahí está. Y esto sería diferencial teta. Ahora sí, separando, esto queda en dos integrales. La secante cuadrada de teta, diferencial teta, más 1, que multiplica al diferencial teta. Que el 1 no se escribe, entonces se queda así. Entonces, esto nos da como resultado ya por fórmulas lo siguiente. La integral de la secante cuadrada, si nos damos cuenta, es la tangente. Entonces se queda tangente de teta. La integral del diferencial teta, recordamos que es la misma letra, teta. Teta, más la constante de integración. Y listo. Ahí tenemos la primera integral resuelta. Ahora vamos a aplicar para la segunda. Entonces voy a quitar este espacio. Ya no nos interesa esta integral. Vamos ahora a aplicar la segunda. Como nos damos cuenta, tiene exponenciales. Entonces, nuestra variable aquí a integrar es u. U y u. No hay ningún problema, lo podemos hacer. Lo primero que hay que hacer es separar. 3 exponencial, el 3 sale de la integral y me queda 3 exponencial de e a la u. Diferencial u, más integral de la secante cuadrada de u, diferencial u. Entonces, si nos damos cuenta en formulario, exponencial a la u es exponencial a la u. Nunca cambia. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3 exponencial a la u. O 3 que multiplica a exponencial a la u, ya que esta pasa automáticamente. Y la integral de la secante, como hemos visto, es la tangente. En este caso, la tangente de u. Más nuestra constante de integración. Y listo. Resolvemos el ejercicio. Ahora, vamos con el ejercicio número 5. Al resolver esta integral, nos topamos con que tenemos aquí 3 expresiones, las cuales hay que separar. Entonces, mi primera integral será 2 integral de x cúbica. El 2 es una constante, la podemos sacar. Así nos queda. Menos, acá hay un 6, entonces sacamos como constante el 6. x adentro, diferencial de x. Y luego, más, acá hay una constante que es el 3. Entonces, el 3 sale. Integral. El diferencial x pasa a multiplicar al 1, que queda directamente aquí. Entre x cuadrada más 1. Ahí está. Y ahora si nos damos cuenta, todas tienen una fórmula específica. Esta es la fórmula de la potencia. De lo cual nos quedaría x cuarta sobre 4. Luego sería menos 6. De aquí nos quedaría x cuadrada sobre 2. Y luego, aquí nos quedaría 3. Y la integral de esta es una de las fórmulas trascendentes, llamadas funciones inversas. La integral de esta expresión es igual a tangente inversa de x. Entonces, vamos a poner aquí más tangente inversa de x. Más nuestra constante de integración c. Ahora, simplificando, obtendríamos la respuesta final. En este caso tenemos 2 y 4, que están aquí. Sería mitad y mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces, esto me deja únicamente un 2 en la parte de abajo. 6 entre 2 me da 3. De x cuadrada. Y esto, pues, se queda así. Más 3 tangente inversa de x. Más la constante de integración. Y listo. Tenemos ahí nuestro resultado. 최대al. Más la constante de integración isch. Más la constante de integración es muy bien. Más la constante de integración de integración es un 3 en el que se partido planteado. Gracias.